Este híbrido, el producto de la cría de una llama y un camello, ha sido la única criatura de este tipo desde su nacimiento en 1995. Ella cama tiene la dentadura y el largo pelaje esponjoso de una llama. Sus oídos están a mitad de camino en la longitud entre los camellos y llamas, pero tienen la firmeza de aguantar en desiertos, y sus piernas son la de un camello.